hola gente linda como están para los que no me conocen mi nombre es marina les hablo desde argentina para los que ya me conocen bienvenidos al canal como siempre hablando de perfumes y esencias que nos encantan otra traigo para ustedes tres justamente esencias de natura que me parecieron muy apropiadas para esta época pero ustedes saben que yo no soy de decirles que se pongan algo en verano o en invierno pero en este caso creo que estas tres fragancias son excelentes para desempeñarse en temperaturas cálidas yo ya les he reseñado essential wood de natura y creo que otro también perfumes que yo he considerado que eran fragancias mucho más para temperaturas frías pero aquí les traigo tres de las que tengo gracias a natura por supuesto mi vendedora diamante que abajo les dejo el link y que me parece que las tres son ideales para estas épocas que se vienen de temperaturas cálidas porque no sé a mí me gustan mucho como huelen las flores mezcladas con las maderas en esta época me gusta mucho eso nunca me gustan las flores solas pero estos perfumes son perfumes bastante complejos de la línea esencial de natura y me animé a traerles estos tres que yo tengo que me parece que son apropiados para estas estaciones el esencial clásico un floral intenso uno de parfum que realmente por supuesto no nos puede faltar en la colección es muy particular este perfume tiene jazmín es una mezcla de especias fresquita pero fresca aromática suave pero a la vez cítrica exquisita la el aroma que tiene este perfume es realmente exquisito el esencial clásico es una onda parfum viene en una botella así con un triángulo facetado delante en su tapa es muy bonita dorada esta parte como todos los esencial así con esta curvatura de este lado en su salida este perfume tiene mandarina lima no puedo dejar de hablar porque me encanta lima pomelo y cardamomo en su corazón va vamos a encontrar frutos dulces como el durazno y flores tales como el jazmín la violeta creo tiene magnolia yo le siento la magnolia aunque no la lee no la he leído entre sus ingredientes pero yo diría que esto tiene magnolia y en su base ellos dicen que tiene que es almizcle sándalo y un ingrediente que se llama hizo y sapper que yo ya les expliqué que es un ingrediente sintético hecho por laboratorio para dar un toque ligero a madera por eso les digo que este es un perfume altamente sensual clásico de los esencias un clásico que no puede faltarnos para esta época porque es una mezcla exquisita de flores con un toquecito de madera y un toquecito de frutos dulces como es el durazno en su corazón esto es una excelente opción me parece para esta época después les traje el esencial exclusivo floral este verán que tiene una botella distinta es más blanca la botella aquí este perfume me enamoró cuando lo aplique me enamoró todos estos de la línea esencial son o da perfume y vienen en 100 ml son la línea de alta gama diríamos con más cara de natura este esencial exclusivo floral que no recuerdo si nazarena mi vendedora de amantes me dijo si era el más nuevo o no la verdad que no me acuerdo si este o el que sigue es el más nuevo pero este es exquisito tiene en su salida cítrica tiene limón mandarinas frambuesas es un floral exquisito tiene también moras naranjas pomelos y manzanas imagínense esa mezcla de cítricos y frutas de cítricos que bueno son frutas por supuesto como el limón y la naranja con las moras el pomelo y la manzana en su corazón este perfume es muy particular tiene rosas unas rosas que yo siento bien marcadas bien marcantes como dicen en portugués esto está la rosa bien marcada muguets que también se sienten jazmín egipcio y tiene también creo camellias no sé cómo huelen las camellias y las magnolias junto con las camellias esto es muy rico esto es exquisito en su base este perfume tiene o melo perdón almizcle no sé por qué dije pomelo almizcle vainilla bueno alguna vez porque me quedé pensando en la salida que tenía tan cítrica en su base tiene almizcle vainilla cedro es un dulce donde las rosas van a predominar es realmente un perfume muy persistente este perfume para mí de todos los que les estoy mostrando es el que más persiste en mi piel el que más me dura con unas rosas que lo hacen sofisticado realmente un exclusivo floral exquisito en el que yo siento mucho la vainilla que me encanta en la corde que forma la vainilla con la almizcle o la vainilla con el cedro hay algo allí que me lo hace sentir un poquito dulcecitos sin ser invasivo y me encanta con las flores este perfume es una recomendación chicas y chicos porque realmente esto esto huele exquisito muy delicado al que yo definiría como un perfume fino pero muy muy fino bien puesto su nombre exclusivo floral porque esto sí es un perfume muy exclusivo y el otro que traje fue elixir el esencial elixir que viene en un color un poquito más oscuro como ustedes verán tiene un color como borra vino el perfume allí se lo ven al trasluz y su tapa es negra también tiene esta parte dorada este es un chipre pero un chipre donde el musgo y el pachuli se van a destacar un chipre que sale con bergamotas duraznos y mandarinas pero un chipre intenso donde los muggets que están en su corazón con las peonías se van a sentir dice que también tiene flor de laranjeira bueno laranjeira es el naranjo o sea tiene azar de naranjo flores de azar de naranjo flores blancas mezcladas con muggets y peonías y en su cierre este perfume es muy particular tiene pachuli cedro y vetiver obviamente si ustedes me conocen saben que este perfume yo no me lo voy a dejar ¿por qué? porque ya lo apliqué en mi piel y ustedes verán que ahora no lo apliqué ya lo apliqué en mi piel y la mezcla del acorde que hace el cedro, el vetiver con las otras notas en mi piel este perfume no huele bien ¿y por qué les digo que no huele bien mi piel? porque yo tengo que ser cuidadosa con el vetiver siempre les digo que el vetiver es una nota que le queda espectacular a muchas personas pero a mí me hace lo ver a caballo pastando entonces creo que este perfume no es para mi piel lo que no significa que no sea un exquisito perfume que me encanta oler en otras personas este perfume es altamente recomendable también un chipre fantástico para usar en cualquier estación del año y especialmente ahora que hace calor por cualquiera de por cualquier edad y por cualquier sexo que aunque no sea para mí no significa que ustedes no lo puedan usar confortablemente yo me quedo sin duda me quedo con este y con este porque son dos perfumes que a mi piel le van fantástico porque ninguno de los dos tiene vetiver y yo tengo todo un temita con el vetiver ustedes si han visto alguno de mis videos anteriores se van a dar cuenta que tengo todo un tema con el vetiver porque de acuerdo a las notas con el que está mezclado me hace oler a pasto y no me gusta bueno estos tres son excelentes que no me quede a mí no significa que no les vaya a quedar a ustedes excelentes los tres recomendaciones para estas épocas aunque no son perfumes muchos me dicen marina pero si natura está muy caro bueno este perfume a veces viene estos perfumes a veces vienen en oferta y los pueden conseguir un poco más baratos y les digo que cuando vienen en oferta están casi como los perfumes nacionales que he estado reseñando porque los buenos perfumes nacionales todos están más o menos entre 3.000 y 3.000 y 4.000 pesos y hablando de eso se viene el sorteo de navidad con una fragancia de mix star vamos a tener una navidad de mix star les pido que por favor comenten si quieren suscribirme pongan de donde soy y hagan un comentario para participar en el sorteo para navidad que haremos cerrará el 20 de diciembre y luego vendremos con otro sorteo a los 2.000 suscriptores ya vamos por los 1.600 así es que imagínense que esto crece y crece y crece gracias a ustedes todos los días les pido que se suscriban para también participar en el otro sorteo a los 2.000 suscriptores por un perfume 40 hecho con materia prima importada y un beauty pouch ahí tenemos un doble premio un beauty pouch de perfumes 75 vendedores de perfumes importados de buenos aires quien nos enviará un beauty pouch con una crema importada y una miniatura de perfumes importados como verán acá hay cantidad de premios así es que hay que suscribirse y hacer un comentario chiquito para participar les deseo muchísima suerte a todos si les gustó el vídeo por favor denme un like y suscríbanse nos estamos viendo prontito con una nueva idea gracias por su apoyo bye bye y